Anoche a las 9 de la noche salía de trabajar y en la calle en Belgrano me atacaron en moto dos muchachos y me sacaron el bolso y me caí de la bicicleta pegando la cabeza al suelo. ¿Ese hematoma que tiene en el ojo es eso? Sí, eso. ¿Te quedó sangrando en el suelo? Sí, sí, dejé sangre en la calle y todo. ¿Y usted qué llevaba? El bolso y me arrebataron el bolso. Llevaba todo medicamento que yo tomo. O sea que no le pudieron robar nada. No. Dígame, ¿por dónde venía? ¿Por qué calle? Yo venía por la... Belgrano, por ejemplo. La Belgrano. Doblé en Belgrano y me iba para mi casa, que me faltaban tres cuadras para llegar hasta la circunvalación. Sí. Y ahí, como estaba tirada en el suelo, se bajó una chica y la chica me levantó y me llevó. Bueno, ¿qué edad tiene usted? 74 años. Bueno. ¿Qué le dijeron en la policía? A mi marido le dijeron que no podían hacer nada porque es de los derechos humanos, qué sé yo. Bueno. ¿En qué se movilizaban estos? En moto. ¿Eran dos? Dos. Encapuchados estaban. ¿Usted también la atropellaron con una moto la vez pasada? Sí. Quería abrir la puerta y la moto la tenía adentro. Adentro del auto. ¿Ese fue el accidente del que llevaba el ventilador? Sí, que tengo cuatro costillas rotas. ¿Las tiene todavía? Sí, estoy fajada. Gracias. Gracias.